TAMBIÉN REACCIÓN A ESTOS RUMORES QUE DICEN QUE SU AMIGO DEL CANTANTE JOSÉ JOSÉ FUE MALTRATADO, MIREN. AY NO, DIOS MÍA, MALDITA ES VICIADA YA, SORAYA, NO HOMBRE, SORAYA SE QUEDÓ, SORAYA SE QUEDÓ YA, AY NO, NO, QUÉ HORROR MEA NI PENSAR EN ESO, AY SORAYA, QUÉ BARBARIDA, OYE, SABES QUÉ, SORAYA, NO ME SÉ QUE SORAYA, NO, OYE, NO, LE VOY A SIR UNA COSA, YO CREO QUE LA VERDAD, ÉL AMABA MUCHO A SORAYA, ME HABLÓ MUY BIEN DE ELLA, TENÍA SUS COSAS BUENAS, LA SORAYA, Y ESTE, YO CREO, NO SÉ, PERO ESTÁ, NO, NO, POS SÉ QUE LA QUERÍA MUCHO, QUE ESTABA FELÍS, YO CREO QUE DE VERDAD, LO CREO VERDAD, FIELMENTE, EL PRÍNCIPE, QUE EN PAS DESCANSE, SE VIVIó COMO PRÍNCIPES. SI ERA FELIZ. LA VERDAD, YO CREO QUE NADIE DEBE DE MORIR, ES DIFÍCIL LA MUERTE, PERO YO CREO QUE LO VIVIó INTENSAMENTE. YO LO VI MUY CONTENTO, TODOS MIS COMPAÑEROS LO VIERON MUY CONTENTO Y ESTUVIMOS CON EL CASI UN AÑO. BUENO, ESTE COMENTARIO INCLINA LA BALANZA A FAVOR DE SARITA, ESTA DICIENDO QUE ELLA LO TRATÓ MUY BIEN Y QUE EL PRÍNCIPO DE LA CANCIÓN MURIÓ DE UNA MANERA BUENA, MURIÓ FELIZ, ACOMPAÑADO DE SU HIJA.